Turboplante es un youtuber que hace críticas, las cuales están bastante bien, a mi parecer. Ya que lo que dice está casi siempre argumentado, pero ojo, casi siempre. ¿Y por qué dices que sí? Déjame explicarte. Turboplante, al hacer críticas hacia youtubers, pues ha tenido que criticar, pues, de todo lo que hay en YouTube. Desde la venta de pendejadas, hasta temas de actualidad relacionados a YouTube. MrBeast, NFTs, entre otras cosas. Por eso estaremos aquí para hablar de las estafas. Y es que sí, Turboplante ha hecho videos acerca de estafas hechas por youtubers. Y lo malo aquí no es que hable acerca de estos temas. Lo que está mal es que llama directamente estafas a cosas que, pues, no necesariamente lo son. Para dejarlo más claro, veamos qué es una estafa. Un delito de estafa consiste en engañar a otro con ánimo de lucro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. La estafa es un delito que consiste en provocar engaño a otra persona a la que se acusa. Con ánimo de lucro o perjuicio patrimonial. O sea, que cuando se estafa a alguien, se le hace perder dinero a ese alguien. Que seguramente habrá muchos casos, pero en la gran parte, o la gran mayoría de los casos presentados en sus videos, pues, no lo son. Pongamos un ejemplo. El video que le hizo a Dallas. En este video, Turboplan llamo a estafador a Dallas porque le dijo a todos sus suscriptores que una persona random le dio 10 millones de euros en bitcoins. Y, ¿por qué Turboplan lo llamó estafador, te preguntas? Pues, lo llamó así porque él no creía que fuera cierto. Y que Dallas estaba tratando de atar a la audiencia o algo tan... Con algo tan viral. Pero, ¿es una estafa? Pues, no. Ya que con esto no le ha quitado dinero a nadie. Ya sea falso o ser real. El dinero, en todo caso de ser falso, sería un engaño, no una estafa. Puesto a que no le roba a nadie. Así que en esto pienso que Turboplan actuó mal. Ahora hablaremos del caso de Silberg. Silberg es un vtuber que se ha vuelto bastante viral últimamente. Hecho que él aprovechó para sacar sus NFTs. Las cuales son muy pandémicas. Las cuales, al salir, todo el dinero fue robado por alguien que trabaja en el proyecto. Esto dicho por el propio Silberg. Hecho al cual Turboplan se agarró para decir que había estafado a sus seguidores. Y que él se quedó con el dinero. Lo cual, pues, me parece algo estúpido. Ya que Silberg está en la cima. Y hacer algo como eso, sabiendo que podría ganar más de otras formas. Pues es algo ilógico. Y el mismo Silberg dijo que había localizado al ladrón. Por lo cual parece que el dinero será devuelto. Y esto no será una estafa. Pero ya veremos cómo se dan las cosas. A ver si Turboplan tiene la razón o no. Turboplan no creo que esto lo haga con una mala intención. Puesto que ha hecho videos mostrando verdaderas estafas. Como en el video de Domingero, el cual promocionó una estafa. Y el video de Turbo estuvo bien. Pero debería cambiar un poco su manera de hablar. Puesto que no se puede ir por la calle llamando estafador a todos. Porque no todo es una estafa. Podrán ser mentiras. Engaños. Pero a menos de que se le robe a un tercero o alguien más. No lo es. Además creo que es un delito adjudicarle delitos a otras personas. Sin que esto esté 100% confirmado. Así que... Así que Turbo, ten cuidado. Ya vemos que el señor Dolas Ravioch es propenso a demandar. Aunque no creo que gane igualmente. Pero hay que tener cuidado.